La Bardem fue una mítica actriz dramática y protagónica del cine mudo que se lució en varias películas entre 1919 y 1923. Junto a grandes estrellas de la escena nacional argentina como Nelo Cosimi, Lidia Lys, Diego Figueroa, Amelia Mirelle, Gloria Graat, Jorge Lafuente, Enrique Arellano y Silvia Parodi. Fue una de las estrellas preferidas del director José Agustín Ferreira. En teatro participó junto con Gloria Praat, Jorge Lafuente y Elena Guido en el Sainete de Manuel Romero titulado Patotero, Rey del Bailongo, de 1923. En alguna de los films figuraba en los créditos con su apellido de casada, Yolanda de Maintenon. Ante el avance del cine sonoro, la imagen de la Bardem se fue desapareciendo del ambiente artístico.